hola dears como están les mando un gran saludo espero que se encuentren muy bien hoy te traigo toneladas de nueva información de nuestro gran ídolo casajo dimash kudai bergen el día de hoy dimash estuvo llegando a estambul turquía estos vídeos fueron compartidos por los dears que fueron a recibirlo al aeropuerto como siempre dimash se dio tiempo para saludar a los dears e interactuar un momento con ellos y más tuvo un gran recibimiento por parte de los dears recordemos que el motivo de la visita de dimash a estambul es debido a una conferencia de prensa quedará por su próximo concierto el 24 de mayo celebrando su cumpleaños en estambul turquía además estará estrenando su nuevo videoclip del tema when i got you que por cierto mediante su cuenta de instagram y en esta publicación nos hizo saber que el vídeo se estará publicando en su canal de youtube a las 12 y media pm hora de estambul que serían las 3 y media am hora de la ciudad de mexico así que el día de mañana tendremos la conferencia de prensa y el nuevo videoclip de dimash y continuando con más información dears en las últimas horas se ha compartido un comercial donde aparece dimash promocionando una marca de agua la música es mi vida mi unión con este mundo que se basa en más de mil diferentes vibraciones y sonidos tal vez para muchos sólo pueden ser sonidos ordinarios pero así es como nace la música dentro de mí lo único que necesitas es poder escuchar la naturaleza y los sonidos en su equilibrio el agua cristalina de tesai es sinónimo de vida y la vida para mí representa música vive bien y llena tu vida con música en más información dears que no les había podido compartir hace unos días dimash estuvo felicitando a los guardias fronterizos de su país por su aniversario en donde mandó el siguiente mensaje desde el fondo de mi corazón felicito al servicio fronterizo de la knb de la república de kazajistán la admiración fronteriza del distrito de saizansky de la región de kazajistán oriental en su centenario deseo paz y tranquilidad a nuestra patria que nuestra sagrada independencia sea eterna que el todopoderoso le dé a nuestro país una vida feliz y próspera por muchos años y por último ya las dears se han encargado de darle difusión al próximo vídeo de dimash when i got you en las pantallas del times square en nueva york estamos ya a pocas horas del estreno de este nuevo videoclip el tema ya lo conocemos en donde dimash nos ofrece un estilo nuevo entre el blues el jazz y el vídeo tiene grandes expectativas pues por primera vez vemos a dimash caracterizado como un vampiro qué pasará dirz en las próximas horas y en cuanto se comparta la conferencia de prensa trataré de traerles todo lo que estuvo hablando de imash así como mis primeras impresiones del nuevo videoclip when i got you además recuerda que el comentario más creativo y con más likes en el vídeo de when i got you tendrá la posibilidad de asistir al concierto de dimash en estambul en turquía con todos los gastos pagados así que estoy seguro que este nuevo videoclip de dimash será todo un éxito bueno de irse de mi parte ha sido todo por el día de hoy les mando un gran saludo cuídense mucho y como siempre nos vemos en la próxima adiós